Son secretos de novelas y callas de solas ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? Hoy martes también, aunque no es lunes, martes viene con todo el ritmo Esta semana que prácticamente empieza, y hoy sí empieza, sí o sí, el mes de septiembre Bienvenido al mes de septiembre, este mes que nos trae la primavera, como dije ayer Mario Sánchez y los pajaritos y las florcitas Llega todo eso, no nos podemos quejar igual, tenemos que despedirnos, solo yo no creo en los hombres Esta novela que se nos está yendo a la pantalla del 9, si no se nos está yendo el invierno Pero no nos podemos quejar, les decía, porque hemos tenido días de calor en pleno junio, por favor Así que le vamos a dar muy, 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 muy caluroso, una calurosa bienvenida al mes de septiembre Y así a la primavera, que viene el solcito, los pajaritos Sí, fue el de Ranete, viste, que la tanga está ahí en el fondo del placar amenazando Pero para eso todavía falta, no, no, todavía falta Lo que falta muy poco es para que se vaya, yo no creo en los hombres de la pantalla del 9 Ya le dije, ya sé cuál es la novela nueva Ayer algunas pistas tiré, que bueno, habíamos tenido la chiquilina deleitándonos con su belleza y con su talento Que abría la tarde del 9, el protagonista lo tuvimos como villano No, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono Bueno, basta, no, no, basta, no puedo dar más datos Me voy a adentrar en las aguas de la que sí, se nos va de la pantalla, que yo no creo en los hombres Esta novela, sí, como etapas que se cierran, otras que se abren Y con la primavera, además viene el florecimiento, como el florecimiento de los proyectos Esas ideas alocadas que tenemos y las podemos plasmar en la realidad Y esta novela, ¿en qué estamos en esta situación ahora? Yo no creo en los hombres, bueno, las máscaras cada día se van a ir cayendo Y la justicia va a ir cabeza por cabeza Ay, claro, se van resolviendo todas las situaciones Toda la acción que se fue desarrollando a medida que fueran avanzando los capítulos Ahora, moñito, 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 moñito Y se cierra, tenemos a una María Dolores que sigue ahí presa Un Max, el protagonista masculino que está desesperado Quiere sacar a su amor, por favor, de adentro de la cárcel Bueno, momento Si todavía tenemos que saber quién es el padre de la criatura Ah, como estos que no tienen la menor idea de tener hijos Chorreando por ahí Las pobres criaturas Bueno, es menos mal que por suerte deben tener madres Da lo mismo cualquier cosa Y sí, con cinco pibes recién se acaba de dar cuenta que me corté el pelo ¿Se dan cuenta que yo no gano para disgusto en este lugar? ¿Y Bredeston qué pasó? No sé, se tomó compensatoria también ¿Se compensó? No se hacen así, como que partió No tenemos la menor idea Vamos que esta salida es bastante larga Tenemos a una Silvia que va a defender lo que cree que es de ella Que es Renato ¿A quién va a usar? Va a usar a Cristóbal ¿Cuál va a ser la carnada? Ni más ni menos que nuestra protagonista femenina Naldonza Humberto se va a enfrentar con Candela por Emanuel ¡Ojo, eh! Que acá se va a develar un secreto Poquito a poco llega la verdad a las ánimas Y hablando de llegar, llegan unos investigadores ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién golpea la peta a la casa de Severiano? ¿Quieren saber algo acerca de un Abelardo? ¿Puede ser? ¿Vos tenés idea de que se ve de Abelardo? ¡Ay! ¿Y dónde está Severiano? ¿Está por acá? ¿Está por allá? ¿Quién lo atenderá? No te pierdas este capítulo increíble Ya que estoy hablando... No, tiene como un delay, ya fue Voy a otra cosa, bueno, impaga Ya que estoy hablando del protagonista masculino de esta novela Pablo Lille, el secreto tiene que ver con él Y te lo voy a contar en la otra cámara Porque perdió todo por la farra ¡Y la bebida! Perdí Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba Novela C9 Arroba Novela C9 ¿Cómo él tenía eso? Y yo no lo dije Entonces el delay le agarré Y en vez de poner un chan Está como trabada la maquinita ¿Viste? Desde la semana pasada que la están pateando Bueno, pasan esas cosas ¿Qué va a hacer? A veces ocurre, ¿viste? Que son como la venganza de los seres inanimados Diría mi mamá ¡Pedro! Bienvenido al día martes, Pedrito Como le decía Pablo Lille, perdió todo por la parranda y por la bebida ¿Pero qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Parece ser que el chiquilini soñaba con ser actor Un día, él es del interior de México No es de Distrito Federal Un amigo actor le dice Vos te tenés que ir allá, Distrito Federal A México, Capital Te tenés que hacer actor Bueno, ¿viste? Esa cosa que cuando sos chico, ¿viste? No, se nos fue el galgo No, vos también con 5 pibes ¿Qué me estás diciendo? Bueno, se fue con los petates y dijo Yo voy a triunfar Sí, yo voy a triunfar en la noche Se copitaba Sí, no culpes a la noche No culpes a la playa Y Luis, me te queremos, te queremos Totalmente Pablo Lille pasó lo mismo Dice, no sé qué pasó Tanta libertad, tanta libertad Que me dieron la mano y me tomé el codo No, se tomó el agua de los floreros también Como Yolanda Que se toma todo en mi corazón Es tuyo Este se tomó todo Tenía una bandita ahí de amigos Que tocaba música Estaba anotado en la escuela de Televisa Nada, ¿sabéis cómo lo echaron? De un patadón Porque llegaba tarde, no iba El padre le cortó los víveres No le pasó más la tarasca Y no es solo lo echaron de la escuelita Sino que también lo echaron Del lugar donde estaba viviendo Hasta que un día Él y sus amigos se enteraron Que había un casting para una novela Que una de las historias Se desarrollaba en un bar Ahí en el fondo Habían unos chicos que tocaban Y estos quedaron Ni sé cómo quedaron Arrastrados como babosa Este Pablo Lille Sentó cabeza Se reencontró con esta Quien es hoy su mujer La madre de su criatura Hacía como 10 años Que no se veían Claro, ¿qué va a haber? Si con el alcohol Que se había tomado este pibe Ni la podía ver a la chica La había perdido ahí Vaya a saber En algún rincón En algún rincón de Distrito Federal Y ahí Y por suerte Sentó cabeza Empezó a acercarse El tema de las novelas Y ahora lo tenemos Protagonizando un gran desafío Dice que le pregunta muchísimo A Yala Alexis Ayala Que hace su papá En esta novela Y él dice Una persona muy grande Muy grande Tiene mucha experiencia Bueno, medio que lo carga Se han hecho muy amigos Además Yo ya les dije En una cámara secreta Que están haciendo además Teatro Bueno, ahora sí Esta tarde de martes Recién comienza Prepárate unos ricos mates Que yo vuelvo En un ratito Con más Secretos de novelas Ángel, ángel de amor No te abandones No te derrumbes Son secretos de novelas Y calla corazón Sí, sí, me estoy tomando unos mates Por suerte de los patas sucias Vino el primo de la turca Y me estoy tomando el tiempo Porque lo tenemos a Lucas Allá en el tema del sonido Está como un poquito estresado Sí, está un poquito estresado Estoy dando un tiempo Está con las manitos ¿Vieron como el personaje de Pablo Montero Que hace Diego Que tuvo el accidente De la moto Que se cayó Y anda con todo vendado Y entonces Tiene como los guantecitos Eso que no te dejan los Los deditos Viste que no tiene Así está como Así Como no Tenemos unas dificultades Se me vienen Varias imágenes Y chistes de humor negro Pero no voy a decir Ninguno En absoluto Y ahora sí Voy a ir a los adelantos De Yo no creo en los hombres Esta novela Que estamos viviendo El tramo final Estamos viviendo Los últimos capítulos Y estamos viviendo Claro Se van cerrando las historias Y Daniel Que se va a enfrentar a Úrsula A su madre Pero va por todo el chico Y tenemos a Úrsula Tac, tac Se le está dando vuelta La tortilla Y Leo Le va a hacer una confesión A Clarita Que va a cambiar El rumbo de la historia Y María Dolores Hablando de cambiar El rumbo de la historia Se va a enterar Quién es El padre De su criatura Momento decisivo Yo que estuve hablando De la paternidad Se va a saber quién es Será fruto del amor Con Max Será fruto de la violación Con Daniel Últimos capítulos De Yo no creo en los hombres Preparate unos ricos mates Yo vuelvo en un ratito Con más secretos de novelas Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me miras Cuando te miro Y no lo quita la perina Son secretos de novelas Ya comenzó el bloque de comedias De la tarde de Canal 9 Y yo ya tengo acá Los puños Los adelantos de los próximos capítulos De Mi corazón es tuyo Que se produce una confusión Quién es quién Una salida así Entre Soledad Entre Ángel Y Anita Y lo que pasa Que Ángela ve a Ana Y es Cling, cling, cling Los ojos le brillan No puede parar Por el otro lado La tenemos a Isabela Está el agua La tapado Hasta acá El agua del mate Viste que a veces no llega Bueno, hasta acá tapada Con el agua La llama su madre Y la madre ya Yolanda no gana Para disgusto Con esta hija No puede creer Lo que le está ocurriendo Y vamos a tener Una Fanny La mayor de las Lacoraine Está estudiando 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 Y va a recibir Una sorpresa De su galán De su novio De León O del otro galán Este chico nuevo Lenin El que conoce ahí En la universidad Ah Vas a tener que ver Este capítulo De Mi corazón es tuyo Para saber Cómo se resuelven Estas escenas Quédate ahí Que la tarde todavía No terminó Yo vuelvo en un ratito Con más Secretos de Novelas Son Secretos de Novelas Y son cosas que pasan Acá en Secretos de Novelas Únicamente en este programa Ahí que te cito Perfecto Ahí sentadito queda Bueno, es que no Es que vienen los adelantos Desde la comedia De Por Ella Soy Eva Además tenemos una Elena Que bueno Hace todas las pases Así con Lalito Con el nene Dice No mamá Todo muy lindo La comida riquísima Y toda la casa preciosa Pero Pedro Por Dios Que hoy no te nombré Mucho día martes Eh Quieres saber El padre ¿Eh? Quieres saber El padre ¿Cómo? Que quiere saber El padre ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? Yo no sé Si la pobre de Elena Sabe Porque este hombre ¿Qué es esto? No sé Pero acá viene otro Por el otro lado La tenemos a Marcela Que hizo una excelente presentación Ahí con los señores del transporte Que fueron al Grupo Imperio Y Adriano El dueño del Grupo Imperio Está feliz de la vida Con esta mujer Que va a empezar a brillar Y cómo va a empezar a brillar En esa empresa Y va a tener una propuesta Muy pero muy especial Y Antonia Santa de mi vida Ya que hablo de Adriano Su hermana Antonia Que está casado Con el villano De nuestra De esta novela Nuestro argentino Marcelo Córdoba Antonia Va a revisar Ahí chucu chucu Las cosas de su esposo Va a encontrar un ticket Mamá siempre me dijo El amor es como la religión Una cuestión de fe No empieces a revisar las cosas No te vayas poniendo los sacos Antes de Que se termine todo Ni los revisen Ni nada Porque encuentra un ticket Y se empieza a desesperar Antonita Y antes de agarrar La caja de bombones Que hace Llama a su nueva amiga A Eva Vamos a ver Qué consejito le da Esta mujer Que justamente es Juan Carlos Y ahora sí Este día martes Increíble Hoy se estrena el mes Hoy se estrena el mes De septiembre En pocos días Empieza la primavera Yo por hoy No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Besos mil Para contar No tenemos No 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 ¡Gracias!